¡Suscríbete al canal! ...y custodiado por agentes policiales. Así fue a parar este hombre a la sala de emergencia del hospital Escuela. Esto debido a que vecinos de la colonia La Laguna, llenos de valor e indignados, lo lincharon porque supuestamente el ciudadano estaba agrediendo físicamente a una mujer junto a su hija. De inmediato, una patrulla asignada a la unidad metropolitana número 2 fueron a confirmar dicha información y al ver que el hombre estaba golpeado, llamaron al 911 para que una ambulancia lo asistiera. De inmediato, y fue así que fue llevado al hospital Escuela. El hombre de una edad aparente de 25 años se encuentra en este lugar custodiado para que no se escape y responda luego por la comisión de delito que será acusado. La jefatura metropolitana número 1 también ha reportado la captura de varios ciudadanos que están señalados por diferentes delitos, entre estos, violencia intrafamiliar. Estos hombres han sido requeridos en diferentes colonias de Comayagüela y remitidos hacia esta jefatura. Sin embargo, es oportuno mencionar que debido al cierre temporal de varias dependencias del Ministerio Público, muchos no son sometidos a un estudio científico y estos tienen la posibilidad de quedar libres a falta de pruebas. Esta madrugada los cuerpos de Génesis Natalia Hernández de 20 años y Julio César Ordoñez de 24 años de edad, este último un estudiante de la carrera de turismo de la UNA, fueron entregados a sus familiares en la morgue del Ministerio Público. Los jóvenes quienes venían desde el municipio de Valle de Ángeles en una motocicleta fueron embestidos por un vehículo quedando los cuerpos tirados en plena carretera. El hecho ocurrió en horas de la tarde en el kilómetro 20 de esta vía considerada una de las más peligrosas para conducir a alta velocidad. Muy buenos días compañeros, buenos días a televidentes de TN5 Matutino, ubicados precisamente en la colonia San Ángel. Vea usted lo que ha ocurrido hace unos instantes. Un vehículo ha venido a impactar contra este poste del tendido eléctrico, bueno, contra dos postes. Uno de concreto, bueno, los dos de concreto realmente y ha quedado sin fluido eléctrico aquí en el sector de la colonia Atos de en Medio, Colonia San Ángel y Guaymuras. Mucha atención lo que ha ocurrido hace unos instantes. Vea usted este poste, cómo ha quedado y ha interrumpido prácticamente todo el paso vehicular que se dirige hacia la zona de Miraflores. Todos los vehículos que vienen de la colonia Villanueva, Vía del Sol y todo ese sector, pues mire usted la cantidad de vehículos que se está acumulando. Ramón Edgardo, amigos televidentes, vamos a hacer una denuncia. Mire por tanta picardía que a veces hay, porque muchos conductores en estos momentos, como no hay cámaras del 911, lo que hacen es huir de la zona y llamar rápidamente a una grúa. Y aquellos conductores que no quedan heridos, no hay forma de cómo ubicarlos. Por fortuna, cuando la persona se estaba yendo, vino tránsito y le ha recabado todos los datos. Pero sí, todo esto del sistema de emergencia del 911, las personas que quedan ilesas ante esta situación, huyen de la zona, llaman una grúa y pues para no pagar todos estos daños. Por ejemplo, estos postes nos han dicho, los de Energía Honduras, que el daño percibe más o menos entre una cantidad de los 90 mil a 100 mil empiras. Eso es lo que vale este daño. Y mire usted lo que va a pagar precisamente esta persona que fue ya citada por parte de la Policía de Tránsito, mayor conocida como la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Lo que está aconteciendo entonces a esta hora de la mañana en el sector de las conocidas como gradas de la colonia, el ato de en medio en el sector de Boulevard Fuerzas Armadas, los vehículos que vienen de la colonia Villanueva. Hay una acumulación de carros a esta hora de la mañana debido a este accidente ocurrido en este lugar. Con estas imágenes regresamos con usted. Muy buenos días. Bien, gracias Tony Munguía. Y no solamente un poste, no solamente es un poste. Si ustedes observan, amigos televidentes, y si Tony me hace un paneo, por favor, se va a dar cuenta que son dos postes del tendido eléctrico. Lo que pasa es que uno, este bárbaro se lo llevó de, se lo arrancó de tajo, como decimos popularmente los hondureños. Este se lo llevó, pero de, de tajo. Claro, pero el otro que está allá también fue perjudicado, mire, Luz Madrid. Y estamos hablando que es en el boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de las famosas gradas de la colonia, ato de en medio frente a la colonia Sarangeles. Es decir, tenga cuidado al momento de conducir, amigo transportista. Le estamos advirtiendo aquí en TN5 Matutino. Claro que sí, hay que tener muchísimo cuidado y en este momento nos trasladamos hacia San Pedro Sula, donde por fin la Policía Nacional decomisa motocicletas en carreras clandestinas, que al igual que la noticia que estamos viendo representa un gran problema y ha dejado a lo largo de ese tiempo muchos muertos en el país, no solamente en San Pedro Sula, sino en diferentes ciudades del mismo. Jason Maldonado con la patrulla TN5 en San Pedro Sula. Adelante. Muchas gracias Luz Madrid, Ramón Matuta, televidentes de TN5 Matutino. Es lamentable lo que se ha registrado en el norte de nuestro país. Así como usted lo mencionaba en un principio, al menos 24 motocicletas fueron decomisadas por hacer piques clandestinos y que ha dejado muertes aquí en el norte de nuestro país este tipo de actividades. Y un niño de dos años lamentablemente ha muerto tras ingerir veneno para ratas. Esto y más detalles a continuación en la patrulla nocturna por nuestro compañero Cristian Baide. En Víperas del Día del Padre Hondureño presentamos desde el Valle de Sula la información recabada para la patrulla TN5 de este sábado. E iniciamos con un operativo programado por la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en San Pedro Sula, en el que decomisaron 24 motocicletas a corredores de los famosos y peligrosos piques, que en reiteradas ocasiones en los noticieros, telenoticias y hoy mismo de Corporación Televisentro se han evidenciado con el alto número de accidentes con heridos y hasta con muertes. Anoche por fin las autoridades policiales se presentaron en la 27 calle y el segundo anillo periférico de la capital industrial. La subcomisionada de policía, Doris Cortés, aseguró que ya tenían un trabajo de seguimiento de la práctica de esta actividad y procedieron con el objetivo de evitar accidentes y muertes. En esta noche venimos y caímos varias RPM, tanto de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte como de la Policía Preventiva, y en este momento llevamos decomisadas 24 motocicletas. Pero hemos estado todos los viernes viniendo a este lugar. El viernes pasado fueron 29 las motocicletas decomisadas y estas personas, por más que ven que llegamos a este lugar, pues lamentablemente no quieren entender que lo que estamos cuidando es su vida y vida de terceras personas y así mismo la seguridad, porque hay muchas personas que no es que solo fallecen, las consecuencias también pueden ser lesiones graves. Entre tanto, Leo Hernández, uno de los ciudadanos que se vio afectado por la operación, manifestó que él no estaba participando en las carreras clandestinas e hizo ver su malestar con la Policía Nacional. Nosotros tenemos una empresa de transporte y yo estaba cobrando tarifa a dos carros de los míos. Y el oficial se bajó de un solo y se me tiró a mí como si yo fuera un delincuente y me arrebató la llave y me apagó la moto. Y yo le dije a ella, yo le puedo demostrar con hecho porque mi moto tiene GPS, le puedo demostrar con hecho ahí en GPS, dice cuánto tiempo tengo de estar yo acá. Yo le dijo que yo vengo llegando. La oficial entendió y me dijo, es cierto, yo te mire que viní llegando y me entregó las llaves de la moto, pero otro policía y la jefa encargada del operativo, no, me suban la moto. ¿Y qué es lo que pasa? Mi moto es una moto cara, que me la llevan en la grúa y en lo que la caramaron me la quebraron. Y yo le dije a ella, ¿y qué me dijo el oficial? Tenés que impugnar. Es mentira que aquí me van a apagar el rayón o lo que me quebraron de la moto. De igual manera, la portavoz regional de la Policía Nacional, Belkis, Valladares, dio las recomendaciones para estas personas que se dedican a la práctica de los peligrosos piques. Utilizar su casco, ya que esto puede salvar su vida y de igual manera respetar la señalización vial para evitar cualquier tipo de accidente, ya que los accidentes, las personas lesionadas van a dar en su mayoría al seguro social, a hospitales públicos y esto es un gasto para el Estado. Las constantes noticias lamentables en los noticieros TN5 y hoy mismo por la práctica de este mal llamado deporte, ha generado una presión para las autoridades policiales y con lo ocurrido anoche se espera que los organismos de seguridad continúen con los operativos. En otra información, anoche fue declarado muerto un niño de dos años de edad en una clínica privada de la colonia La Unión de San Pedro Sula. De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, el menor habría ingerido veneno para ratones en un descuido de sus padres y al ver la reacción de intoxicación del pequeño, lo trasladaron al centro médico donde el personal de turno indicó que el niño ya no tenía signos vitales. El cuerpo de este infante fue entregado a sus padres después de que la Policía Nacional hiciera un informe de lo ocurrido, ya que Medicina Forense aún no está haciendo los levantamientos de cadáveres. Y como nota de servicio, el ciudadano Sebastián Ochoa Sánchez se encuentra internado en el Hospital Público de El Progreso Lloro, por lo que se le hace el llamado a sus familiares para que lo acompañen y puedan ayudarlo con los medicamentos inexistentes en el centro asistencial. Ochoa Sánchez está padeciendo varias complicaciones en su salud y es urgente la presencia de sus parientes en el centro asistencial progreseño. Estos fueron los hechos más relevantes registrados anoche y la madrugada de hoy aquí en la zona norte de nuestro país. Ramón Edgardo Matute, Luz Madrid, televidente de TN5 Matutino. Cabe destacar que a esta hora de la mañana no hay hechos que lamentar. Con esta información yo retorno con ustedes. Gracias, Jason Maldonado. Nahum Monge nos resume la patrulla TN5 La Ceiba. Buenos días, Nahum. Gracias. Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. En el recorrido de la patrulla TN5 de La Ceiba y los municipios aledaños se deja la detención de una dama presuntamente integrante de la pandilla 18, así como también las investigaciones en torno a la muerte de una mujer de nacionalidad guatemalteca en el sector de la cuenca del río Cangrejal. Esto y más en el resumen de la patrulla TN5. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en las instalaciones de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, quienes a través de la unidad policial informaron de la detención de una persona específicamente en la colonia Las Canelas de esta localidad y se trata de alias Lapati, de 27 años de edad, miembro activo de la estructura criminal Pandilla 18. Al momento de la detención se le decomisó dinero producto del cobro de la extorsión, por lo cual fue puesto ante los entes competentes durante la noche de ayer. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, las autoridades policiales informaron que se continúa el proceso de investigación para poder dar con los presuntos responsables de la muerte de una dama en el sector de la cuenca del río Cangrejal. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 mostrando los operativos nocturnos por parte de las autoridades de tránsito con el propósito de mantener el control y seguridad en la población que circula por los diferentes ejes carreteros. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. De manera positiva, en las últimas 24 horas no se han presentado hechos violentos en los diferentes lugares aledaños al departamento. No obstante, las autoridades mantienen las diferentes acciones para brindar seguridad a la ciudadanía en general. Lo que ocurre a esta hora de la mañana nuevamente con ustedes a TN5. Gracias. Gracias.